Mucho gracioso, ¿eh? Es un poco espacio, ¿no? Todo lo que quiere pasar, en realidad, es un poco espacio. Esta alargada va a ser clara, ya lo habíamos conversado, ya se lo hemos comentado a la gente que nos ha acompañado desde las 8 de la mañana. Señoras y señores, un momento icónico para el automóvilismo de nuestro país, para el monstruo del Chile y también para el monstruo del mundo mundial. Se va a marcar una cuarta fecha de la ADN y la Fórmula E en nuestro país, actualmente el Pacatiallos debe visualización ¡Bien! 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 ¡Gracias!